cambiamos de cambiamos de asunto y vamos a hablar un momento de rocío monasterio esta dirigente del partido neo franquista box en españa emilia sánchez nos dice mirad qué jeta de cara lo de la de monasterios se lo tenían que decir bueno pues hay un vídeo que vamos a poner a continuación en la que le dan un repaso absoluto a la desfachatez de esta mujer que se atreve a decir que ella huyó del socialismo bla 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 que me grabaron mentira mentira escuchamos yo tengo nacionalidad cubana y sabe de qué huimos del socialismo la señora monasterio nos acaba de hacer una demostración de cómo funciona el cerebro de una persona muy privilegiada ella nos ha dicho que su familia tenía derecho a huir de su país y a venir a españa porque no estaba de acuerdo con el régimen político en el que vivían ella sí que puede pero los niños y las niñas que tienen que huir de una guerra del hambre del matrimonio forzado de que les persigan por su orientación sexual ellos no tienen derecho y hay que dejarles en el mar qué desfachatez señora monasterio usted sí usted puede hacer una construcción ilegal y a usted no hay que mandarla a ningún sitio pero si otro comete una ilegalidad hay que devolverlo a su país señora monasterio de verdad no podemos entrar en el juego que nos propone la señora monasterio bueno pues un buen repaso verdad el necio nos dice en españa dice la señora rocío monasterio que ella es cubana y tuvo que salir del socialismo como hemos oído ella no tuvo que huir de nada porque nació en madrid para empezar su padre sí era un latifundista de mierda que subyugaba a campesinos pobres no huyó lo echamos esto lo dice desde cuba y estamos muy orgullosos de ello está esta señora la hemos visto en debates y mantiene el mismo discurso el mismo discurso de victimista todo es una mentira y lo que expresa es mucho odio mucha frustración y un poco un escaso nivel muy escaso nivel tiene esta señora que es una de las dirigentes y a la cara visible de este partido de ultraderecha y en cada digamos puesta en escena donde tiene que expresar siempre saca a cuba siempre saca a cuba no tiene que sacar a cuba ella no es cubana no es cubana ni de nacimiento ni de sentimiento ni de ideología ni de conocimiento ni de conocimiento no lo es pero en cada en cada incluso manifestación pública o presentación pública al final siempre saca cuba yo le habí varios años pero esta señora que es lo que representa lo que representa es la antigua oligarquía de cuba exactamente que fue destruida como clase social por la revolución cubana y hay que aplaudirlo así de claro tal así de claro se hizo una reforma agraria se hizo una reforma agraria y hubo miles y miles de familias campesinas que recibieron las tierras correspondientes pertenecientes a esa clase que desapareció de cuba y hay que decirlo que esta persona dice que si la cogieron a su familia en españa porque huía de no sé qué pero luego es es la primera que dice que hay que expulsar a todos los inmigrantes que no hay que darle asilo a nadie a ellos sí y a los burguesitos y a los burguesitos venezolanos sí y a los cubanos que ella quiere sí pero a los otros no a los pobres a los parias de la tierra a esos no a los saharauis que están en huelga de hambre a esos no pero el mundo gonzález urrutia así a ese sí no sé si si esto se hace si se pusiera si se pone si pondríamos en una balanza un platillo la verdad y otro la mentira y la manipulación se rompería la balanza la balanza o sea el platillo de la manipulación la mentira caería a plomo pero si al segundo porque es demasiado es demasiado y cómo tratan de de encubrir de esconder estos espurios intereses que son intereses de clase clasista clasista va contra por eso debemos decir de este esto hablan tanto democracia derecho humano es falso absolutamente falso porque va contra la esencia humana contra los derechos humanos que tanto lo que lo cogen de forma politizada según su conveniencia a los derechos humanos según su conveniencia entonces no no podemos pensar en la honestidad ideológica siquiera de estos personeros que entonces de alguna manera están subordinados y sometidos sometidos al al imperialismo de los estados unidos y sin repito lo del imperialismo de estados unidos porque es el mayor terrorista del mundo y el mayor terrorista de la historia el único que de forma oportunista hay que recordarlo ha utilizado el arma nuclear bombas nucleares que arrasaron sin justificación ninguna porque ya japón estaba derrotado probarlas sí para probar y arrasaron a 22 ciudades a los pueblos 200 y 22 más 200 mil muertos asesinados pero 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 sí 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 entonces qué autoridad moral tiene ninguno de ellos ni eeuu ni la unión europea sus dirigentes no tienen autoridad moral para nada pero para nada cuando hablan derechos humanos falsos son cínicos son intereses de los monopolios a los cuales defienden bueno acá